Duérmete, niño, duérmete ya, o vendrá el hombre del saco y te comerá. Ya sea el viejo del saco, del costal o el hombre de la bolsa, todos hemos sufrido el temor hacia este misterioso señor. Pero ¿sabes qué es lo más terrorífico? Que esta leyenda tiene un origen real. La historia comenzó en 1910, en Gador, Almería. Francisco Ortega estaba enfermo de tuberculosis y buscaba desesperadamente una cura para su enfermedad. Así conoció a Agustina Rodríguez, conocida como la bruja, quien le recomendó a Francisco Leona, un curandero con antecedentes criminales. Leona le pidió 3.000 antiguos reales a cambio del secreto de la cura. Ortega accedió. Tendría que beber la sangre que emana del cuerpo de un niño y untarse en el pecho mantecas calientes. De conseguir al niño se encargarían el hijo de Agustina, Julio el Tonto, quien solía cazar pájaros y les arrancaba la cabeza de un mordisco, y Leona. Así que finalmente, el 28 de junio de 1910, secuestraron a Bernardo González Parra, de 7 años. ¿Sabéis cómo lo hicieron? Después de intoxicarlo con cloroformo, lo metieron en un saco y lo llevaron a un cortijo aislado preparado por Agustina. Sacaron al niño del saco. El rito comenzó cuando le hicieron un corte en la axila. La sangre que manaba la pusieron en un vaso con azúcar y después el enfermo la bebió. A continuación, llevaron al niño a un lugar escondido y ahí Leona lo mató. Le extrajo grasa para confeccionar una compresa y aplicarla al pecho del enfermo. Ocultaron al niño en una zanja con hierbas y piedra. Al finalizar la tarea, Leona quiso engañar al tonto, pero este se dio cuenta y le delató a la Guardia Civil contándole que había encontrado el cuerpo del niño. Leona fue condenado al garrote vil, pero murió en la cárcel. El cliente enfermo y la curandera fueron ejecutados. Julio el tonto fue condenado a muerte, pero lo indultaron por ser considerado demente. Si eras de los que temían al hombre del saco, pero ahora eres el más valiente de tus amigos, estás tardando en suscribirte. Comenta con qué te amenazaban tus padres para que te fueras a dormir. Hasta el próximo vídeo.